¿Qué es la construcción de un piso más? ¿Qué es la construcción de un piso más? Eso es una duda que nosotros tenemos y que nos lleva a pensar de que tal vez la persona no es la adecuada si no puede llevar adelante su tarea. Acá hay un código de edificación que hay que respetarlo. Nosotros sabemos la situación en la que está Carlos Paz en este momento en cuanto a la construcción, que hay un boom en la construcción. Todo el mundo quiere construir, todo el mundo quiere hacer. Es cuando más tenemos que hacer énfasis en respetar las ordenanzas para no seguir promoviendo el desorden dentro de la ciudad. Por lo tanto hay que estar sumamente alerta y no entendemos cómo pueden estar pasando estas cosas.